No sé que a esa mujer a quién le das Lo que jamás quisiste dar Y a mí se atreve a comentar Que yo no tengo dignidad Que me tienes que dar Tal vez yo te iba a resignarme Y no llamarte más Tal vez yo te iba a respetarme Y no rogarte más Tal vez se va a dejar con toda dignidad Y te iba a escurrón más y más No sé que entre los dos es el que está ferriendo más No sé si sabes tú con esa estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no No te pido perdón, aunque a veces se llore Te jure mil veces que nunca más No te pido que calles para que te la guardes Seamos sinceros y Dios dirá Ya no te pido feliz, es imposible Mirar el pasado y dejar pasar No te pido que olvides y empezar de cero Se bien que esa noche te oí que más Tiene una noche de copas, una noche loca De esos dos naves olvidé tu boca Manché tu imagen y perdí yo sola ¿Qué es la historia? Una noche de copas, una noche loca De esos dos naves olvidé tu boca Manché tu imagen y perdí yo sola ¿Qué es la historia? Oh yeah Y epa Oye como dice la nina ¿Sabor qué? Sabor Sino Sí señor Y epa Fue una noche de copas, una noche loca Desde otros labios olvidé tu boca Manché tu imagen, me he perdido sola ¿Qué es la histeria? Fue una noche de copas, una noche loca Desde otros labios olvidé tu boca Manché tu imagen, me he perdido sola ¿Qué es la histeria? ¡Ay! Ahora sí las mujeres Vamos a cantar a todos los hombres malos y mentirosos Si tienes un hombre mentiroso, ya no, apúntale, apúntale ¡Eso! ¡Liscos, yo! No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo ¿Qué? Si te quiero te dice que tú eres solo, te habla y que lo perdone Te dice que no lo vuelvo a hacer Palabras, 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 palabras Palabras que se funden como el rico en el mar Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso ¿Qué? Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso Ay, 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 ay Maldito mentiroso Que si te quieren, que tú eres todo Chulería, que no te aguantes, que lo perdonen Que si te quieren, que no lo vuelva a hacer Sí señor, muchísimas gracias Muchas gracias señores